Música 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 Vamos a ver el saludo por ahí de lo nuevo a nuevo Visítelo La academia de la grabación del 2018-2019 para todos ustedes Se llama, se llama Quisiera que me quisiera dice Música 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 Quisiera que me quisiera en el video como yo te quiero Sabes que sin tu beso vivir ya lo puedo Puedo hacer el desespero mi cielo por acariciarte Y darte mucho besito para conquistarte Hoy mismo voy a robarte morena a la nochecita Para gozarte en la vida mi cielo con esa boquita Hoy mismo voy a robarte morena a la nochecita Para gozarte en la vida mi cielo con esa boquita Música Y quisiera, y quisiera Quisiera que me quisiera en el video como yo te quiero Sabes que sin tu beso vivir ya lo puedo De noche me desespero mi cielo por acariciarte Y darte mucho besito para conquistarte Hoy mismo voy a robarte morena a la nochecita Para gozarte en la vida mi cielo con esa boquita Para gozarte en la vida mi cielo con esa boquita Quisiera que me quisiera en el video como yo te quiero Y mirar como yo te quiero Y sabes que sin tu beso vivir ya lo puedo De noche me desespero mi cielo por acariciarte Y darte mucho besito para conquistarte Hoy mismo voy a robarte morena a la nochecita Para gozarte en la vida mi cielo con esa boquita Hoy mismo voy a robarte morena a la nochecita Para gozarte en la vida mi cielo con esa boquita Hoy mismo voy a robarte morena a la nochecita Y nos vamos Hasta hoy en la nochecita Hasta hoy en la nochecita Acá eso se llama quisiera que me quisiera